En la acción de escasamente una hora hablábamos de la Insta One R, que es una revolución en lo que son las cámaras 360 y resulta que, como estábamos esperando, la empresa Autel Robotics acaba de lanzar su serie de drones del Autel Evo 2 que, como vais a ver, está en tres versiones y viene pisando fuerte. Aquí os dejo el clip para que lo veáis un momento, como vais a ver, va a aniquilar, por así decirlo, a la empresa DJI en pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 para vender y me parece que les va a salir mal porque yo pienso que a Hotel Ivo si llega a ser lo que estamos esperando todos que yo pienso que muchos de nosotros estamos esperando que esta marca ya se lance al mundo y que pueda hacer producciones globales como he dicho no hay muchas filtraciones aún de los precios no se va a saber cuándo va a valer me imagino que se va a mover entre los 1.000 o 1.400 dólares y veremos si es factible que se pueda pues vender en Europa en Asia y en todo el mundo no es el vídeo que quería hacer me ha encantado esta revolución en lo que sería el 8k en los drones el 6k con un inch pienso que esto le da mucha competencia dejó de ahí y puede ser que en el futuro como digo este 2020 quizás ya no pero para 2021 puede ser que vengan cositas grandes esperemos que vengan cositas grandes también sabréis si estáis un poquito así al loro del mundo de los drones hay por ahí un par de empresas que también se dedican a hacer drones con una muy buena calidad de imagen y con una muy buena autonomía de vuelo así que gracias por haber visitado en este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo